El miércoles por la noche ocurrió un trágico suceso en el que una mujer propietaria de un negocio de licuados en Tepito perdió la vida junto a su acompañante mientras viajaban en una lujosa camioneta por Eje 2 Oriente, Congreso de la Unión y Oriente 121 en la colonia Aragón Inguarán, ubicada en la Alcaldía Gustavo A. Madero. Este incidente tuvo lugar cuando un grupo de hombres en una motocicleta atacó a la pareja. La mujer fue identificada como Diana Odeli Rodríguez Martínez, sobrina de Francisco Javier Hernández Gómez, conocido como Pancho Callagua, fundador de la Unión Tepito, quien fue asesinado en octubre de 2017. El acompañante fue identificado como Adrián Mendoza, también conocido como el Pecas. Diana era dueña de un establecimiento llamado Doll's Dreams, que se encontraba en el corazón de Tepito, específicamente en Jesús Carranza, número 25. Según testigos, se escucharon al menos seis disparos realizados por individuos que iban en una motocicleta negra, quienes posteriormente huyeron hacia el Estado de México. Tras el incidente, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y personal de la Fiscalía Capitalina acudieron al lugar para llevar a cabo las primeras investigaciones. La principal línea de investigación sugiere que este doble homicidio pudo estar relacionado con la negativa de la pareja a pagar una extorsión por concepto de derecho de piso para su negocio de venta de cervezas.